El mismo Álvaro Uribe es el nuevo objetivo de locuacidad del nuevo presidente venezolano y el expresidente Andrés Pastrana le pidió a Juan Manuel Santos que rompa su silencio y le exija respeto a Nicolás Maduro. En la carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el exmandatario Andrés Pastrana, le dijo que debe romper el silencio respecto a la grave sindicación de asesino a Uribe por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pastrana le pidió a Santos que deponga rencillas personales y diferencias políticas porque, comillas, y rayan la complacencia ante la grave sindicación de Maduro contra quien ha ostentado la más alta dignidad de la nación, es decir, el expresidente Uribe. El expresidente Pastrana agrega que si el gobierno no se pronuncia oportunamente, se corre el riesgo de que el proceso de paz construido sobre el aval del mandatario venezolano quede como rehen en sus manos y Colombia sea expuesta a indignidades y agresiones como las que hoy admiten silencio el jefe de Estado. Fuentes cercanas al expresidente señalaron que es un error interpretar esta solicitud a Santos como la manifestación de una alianza con Uribe.